La noche es larga, tu ausencia duele, pero una duda me duele más. No sé si ha sido la arena de los años o un nuevo desengaño que se llevó tu amor. No sé si ha sido la arena de los años o un nuevo desengaño que se llevó tu amor. Una herida que te ha dejado marcado a fuego en mi salud. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún viejo dolor. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún viejo dolor. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún viejo dolor. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún viejo dolor. Tal vez el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Quizás el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún viejo dolor. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún viejo dolor. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún viejo dolor. No hay una pena al fondo de tus ojos, por si fueran despojos de algún malo.